Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Pablo Navajo y soy director del área de Educación de Cruz Roja Española. Lo primero que me gustaría hacer es daros las gracias. Gracias por haberos inscrito en este taller de iniciación a los primeros auxilios, donde a fecha de hace un ratito, hace unos momentos, teníamos casi 40.000 inscritos, 40.000 personas interesadas en conocer técnicas, métodos, herramientas para intervenir mejor en caso de que ocurra cualquier accidente. El pasado 11 de septiembre celebramos el Día Mundial de los Primeros Auxilios y este año lo hicimos con un lema que era ser un héroe de los primeros auxilios en tu escuela y en tu comunidad. Bueno, pues lo que queremos con este taller es facilitaros el que podáis ser héroes, el que podáis conocer algunas técnicas de primeros auxilios y que también podáis contribuir a salvar vidas. Era el mejor regalo que se nos ocurría que podíamos hacer. Cuando ocurre un accidente, la primera persona que interviene son siempre aquellos que se encuentran alrededor. Normalmente no profesionales, ciudadanos, ciudadanas que pasaban por allí, estaban cerca y se encuentran con que ha ocurrido algo en el trabajo, en el hogar, en el deporte. Y esos primeros minutos de intervención suelen ser vitales. ¿Cuánto pueden tardar en llegar las asistencias médicas? ¿Un minuto, dos minutos, tres minutos? Posiblemente nos vamos a cinco o diez minutos. Y en estos primeros momentos el tiempo de actuación se convierte en algo absolutamente vital. Por ejemplo, en una parada cardíaca, cada minuto en el que no se interviene se reduce un 10% las posibilidades de supervivencia. Cada minuto de no hacer nada, se reduce un 10% las posibilidades de que esa persona pueda sobrevivir. Fuera del ámbito hospitalario, se producen aproximadamente en España en torno a 30.000 paradas cardíacas. 30.000 paradas cardíacas. De esos 30.000 personas que sufren un paro cardíaco, aproximadamente el 11% logra sobrevivir. El escenario posiblemente sería muy distinto si conociéramos primeros auxilios y fuéramos capaces de intervenir en esos primeros minutos. Por irme a una cosa que ocurre con muchísima frecuencia, que es muy habitual, que son las personas que se atragantan. Aproximadamente 2.300 personas mueren atragantadas cada año en España. 2.300 personas. Seis personas al día de media. La asfixia por atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en España. Por encima de las muertes en accidentes de carretera. Mueven más personas por atragantamiento que por accidentes de tráfico. Y posiblemente, luego lo veremos, con una sencilla maniobra seríamos capaces de salvar muchas de esas vidas. En Cruz Roja contamos con una gran experiencia, tanto en la intervención como en la formación en primeros auxilios. Y este webinar lo hacemos para poder compartir con vosotros y vosotras esta experiencia, por poderos transmitir unos conocimientos básicos de primeros auxilios que puedan facilitaros el poder intervenir de una manera más eficaz en estas situaciones. Para que podáis haceros una idea, el año pasado, Cruz Roja Española impartió aproximadamente 4.000 cursos de primeros auxilios, formando a cerca de 80.000 personas. 16 millones de personas en todo el mundo reciben formación en primeros auxilios por parte de Cruz Roja. Por lo tanto, vamos a compartir este tiempo, vamos a compartir aprendiendo sobre primeros auxilios y para eso me gustaría presentaros a las personas que nos van a acompañar durante este tiempo y que van a tratar de hacerlo de la forma más amena, más accesible y más gráfica que nos permite este medio. Por un lado tenemos a María José Beriaín. María José es docente en el área de educación de Cruz Roja Española en Navarra desde el año 2016. Cuenta con una grandísima y una gran experiencia en impartir formación en primeros auxilios, atención sociosanitaria, talleres de movilización, ergonomía, tanto de manera online como de manera presencial. Ella es enfermera de profesión y de vocación y además es voluntaria del área de socorros en Cruz Roja Española. Muchísimas gracias María José por estar aquí con nosotros durante esta tarde. También vamos a contar con Manuel Malmierca. Manuel es director del área de educación de Cruz Roja Española en Salamanca desde el año 2015, experto universitario en intervención psicológica en emergencias y catástrofes. Y Manuel forma parte de Cruz Roja desde hace aproximadamente 26 años, de los cuales 20 han sido como formador, como docente en cursos de primeros auxilios, instructor DEA, formador en intervención psicosocial en emergencias. Una suerte y un privilegio contar contigo esta tarde e irás complementando las explicaciones teóricas que nos realice María José con esa parte más práctica y más visual. Durante todo el taller también estará atendiendo las dudas, las preguntas que vayan surgiendo en el chat nuestro compañero Francisco Sánchez Muñoz, técnico del área de educación de Cruz Roja Española. Francisco Sánchez se inicia en Cruz Roja ya por el año 84 como voluntario en socorros y emergencias. Francisco Sánchez, la asamblea local de Zaragoza, participó en el centro de coordinación desde el año 96 en el departamento de formación, siempre en la formación vinculada al tema de socorros y emergencias, primeros auxilios, tanto en formación online como en formación presencial. Francisco es además pedagogo de profesión, muchas gracias Francisco y además a Francisco le estará acompañando entre bambalinas, no lo vais a ver en la trastienda, Francisco José Donaire que estará ordenando vuestras preguntas y junto con Paco las ordenará para poderlas ir dando respuesta. Como podéis comprobar, unos fantásticos profesionales que nos van a acompañar, que van a poner a vuestra disposición vuestro conocimiento, su conocimiento y experiencias y que se encuentran en Pamplona, se encuentran en Salamanca y se encuentran en Madrid y que gracias a la tecnología van a permitir poder hacer este taller. Sin más preámbulo, vamos a empezar con María José. Yo estaré viendo la formación, al finalizar la sesión volveré para despedirme de vosotros y vosotras, si es importante que las preguntas que vayáis realizando tengan relación con la temática que se ha ido desarrollando en cada uno de los bloques y en la parte final podríamos hacer una recopilación de algunas de las cuestiones más interesantes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por estar con nosotros, esperamos que disfrutéis de este taller, que aprovechéis al máximo la información que van a compartir con nosotros y nosotras estos magnísimos profesionales. María José, cuando quieras. Así es impresión, ¿eh, Pablo? Mucha gente al otro lado tenemos, muchísima gente. Yo esta mañana pensaba que la verdad es que esta vía es maravillosa porque de repente tenemos gente de toda la geografía, de toda nuestra geografía y estamos en un punto en el que todos, al menos, tenéis un mínimo interés por aprender un poquito más de primeros auxilios y eso es maravilloso. Y es una gran responsabilidad porque es justo, ese es nuestro objetivo, ¿no? El que terminemos esta sesión y a muchos, ojalá, a muchos de vosotros tengáis la sensación de ¡guau! Quiero aprender más. Esa es la idea. Bien, vamos a empezar porque sí es cierto que tenemos poco tiempo y os quiero contar bastantes cosas. Vale, mirar. Vamos a mirar estos contenidos, ¿no? Pues realmente fijaros, lo que vamos a hacer hoy son dos cosas fundamentales. Fundamentales. Una es cómo acercarnos a una víctima, cómo podemos ayudarla, cómo podemos valorarla, que hay veces que muchas veces es lo que nos frena porque no sabemos qué hacer y es algo que tenemos barreras. Ahí, vale, pues vamos a aprender cómo nos tenemos que acercar y vamos a quitar ese miedo, ¿no? Ese miedo a qué hacer. Y por otro lado nos vamos a ir a la circunstancia peor, es decir, que tenga una víctima que al valorarla esté en parada cardiorrespiratoria. La peor situación. Es como aprender un poquito el inicio y ponernos también en la peor situación que tenemos, que es la parada cardiorrespiratoria. Vale, la verdad es que contar con la ayuda de Manuel, de los dos francicos, es inigualable, es una maravilla. Yo sé que, Francisco, ambos están muy pendientes de vuestras dudas y por favor no os quedéis con dudas. Todo lo que podamos, pues aclararemos. Vale, de los contenidos, pues mirad, prioridades de la acción, petición de ayuda. Vamos a ver cómo se llama al 112, vamos a ver qué conducta vamos a tener en todo momento, es decir, qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que tener perfectamente claro. Vamos a hacer una valoración primaria y secundaria, que es cómo nos vamos a acercar a la víctima, cómo vamos a valorarla. Dividimos en una primaria que es muy rápida y una secundaria que la vamos a ir viendo y además es lo que nos va a ayudar Manuel de forma práctica. Que veréis que quizás os lanzo muchas ideas, pero cuando le veáis a Manuel lo vais a tener todo claro y lo vais a cuadrar. Ese va a ser el primer bloque. Luego, pues tendremos un momentito de preguntas, que, bueno, pues que iremos aclarando lo que nos dé tiempo. Y seguiremos con un segundo bloque, que es qué vamos a hacer en una parada cardiorrespiratoria. Perfecto. Ya tenemos un tercer bloque, que es la posición lateral de seguridad, que probablemente alguna vez la habéis oído, entonces vamos a hablar un poquito de ella. Y por último hablaremos de los atranotamientos que nos ha dicho Pablo, que son protocolos muy sencillos y verdaderamente salváis vidas realizando o aplicando esos protocolos. Llegados a este punto, os voy a bautizar. No sé si os va a hacer mucha gracia. Pero os voy a bautizar como primeros intervinientes. Entonces, primeros y primeras intervinientes, ¿quiénes son? Son esas personas que por diferentes circunstancias, pues están ahí, en el momento del accidente o pasan en un momento determinado y se tropiezan con alguien que necesita ayuda. Lo primero que tenemos que hacer, fijaros, es saber evaluar el escenario. Una de las cosas que pasa a veces al principio a los sanitarios es que tienen un poco de visión de túnel, que se centran demasiado en la víctima y se nos olvida ver qué pasa en el escenario. Nosotros siempre tenemos que valorar desde la parte externa hacia la víctima. Es decir, nos vamos a tener que fijar muy bien qué tenemos alrededor. ¿Hay algo alrededor que nos pueda poner en peligro a nosotros? Si lo hay, nunca nos vamos a poner en peligro. Porque si corremos la misma suerte que la víctima, difícilmente vamos a poder ayudarla y no nos van a poder ayudar a nosotros. Por lo tanto, eso voy a insistir todavía más en la conducta a paz, que lo hablaremos, pero es súper importante. Protegernos del peligro, proteger primero nosotros, luego a la víctima y luego a las personas que estén. Bien, ser consciente de los riesgos, es decir, nos tenemos que fijar perfectamente y saber cuáles son nuestros límites. No pasar nuestros límites, cada uno ya sabe hasta dónde puede llegar. Mostrarte tranquilo. Esto tiene su complicación. Sobre todo cuando muchas veces yo estoy en casa y les digo, bueno, para tranquilizar a alguien hay una palabra que tenéis que evitar. La palabra tranquilo. Porque normalmente produce el efecto contrario. Entonces, bien. Mostrarte tranquilo, incluso para los sanitarios. A mí me ha tocado experiencia un poquito en ambulancias y es cierto que hasta que no llegamos y controlamos la situación, yo realmente no estoy tranquila. Yo pues mantengo una situación en alerta hasta que llegas y controlas la situación. Sí que es cierto que utilizamos, tenemos nuestros truquillos, ¿no? Pues intentar no elevar excesivamente la voz, dar órdenes precisas. Si tú tienes claro cómo tienes que actuar, toma el mando, ¿vale? Hombre, si tienes sanitarios y tal cerca, pues oye, a lo que ellos digan. Pero si no, toma el mando y planifica y ordena y haz que el resto también intervenga en la medida que lo necesites. Mostrarte tranquilo, ya os digo. Evitar elevar excesivamente la voz, frases cortas y demás. También tenemos que dar confianza, evidentemente. Cuando nos acerquemos a una víctima, hay una cosa fundamental que yo me tengo que presentar. Y tengo que preguntarle a él cómo se llama. Es un paso para la confianza. Y luego, aparte, pues hay una cosa que siempre decimos que tenemos que decir a la víctima si realmente quiere ser atendida o si necesita ayuda. Esto os parecerá un poco locura, pero no siempre las víctimas solicitan ayuda. O sea, no vamos a entrar nunca en conflictos, ¿vale? Pero en principio siempre tenemos que preguntarles si necesitan ayuda y prestarnos a ello. Evaluar a la víctima. No os preocupéis. Vamos a aprender a hacer unas evaluaciones estupendas. Proporcionar asistencia precoz. En definitiva, cuando nosotros estamos atendiendo cualquier situación, nuestros objetivos van a ser quedarnos a lo de la víctima, avisar o pedir la ayuda que necesitemos, sobre todo al 112, y quedarnos hasta que sea trasladado al centro que corresponda. Y también ocuparnos de sus pertenencias. Siempre intentar tener cuidado de sus bolsos, maletas, bicis, lo que tengan, ¿vale? Luego ya una vez que lleguen las, la ayuda sanitaria, ya se encargarán ellos de todo eso. Les entregamos y listo. Bueno, pues en principio fácil, ¿no? En principio fácil el acercarnos, siempre con respeto y siempre avisando de lo que les vamos a hacer. Otra de las cosas que tenemos que hacer es pedir ayuda. Es fundamental porque nosotros nos tenemos que encargar de que esa persona llegue al centro correspondiente. O sea, un centro que normalmente dictamina el 112, en cada una de las comunidades siempre funcionamos con el 112 y tenemos que coordinar el traslado de ese paciente de la manera que ellos consideren. Bueno, y hay veces cuando preguntan en clase, ¿qué tal? Ahí se llama el 112 y me dicen, ¡buah! ¡Qué locura! Es que son un montón de preguntas. Es que, en fin, tiene que ser así, ¿vale? Ellos intentan coger la mayor cantidad de información posible para que la ayuda que deriven a donde tú estás sea la correcta. Sabéis que del 112 hay diferentes tipos de ambulancias. Hay soporte vital básico, soporte vital avanzado. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Entonces, claro, ellos tienen que saber qué es lo que realmente necesitas tú en esa situación. Vale, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, saber en principio que todas las demandas son grabadas y lo que tenemos que hacer es identificarnos. Bien, aparte de identificarnos, tenemos que decir en el lugar exacto donde estamos e intentar que sea lo más exacto posible. Yo os digo, por la experiencia que tengo a veces, el ir a zonas rurales, a veces es complicado porque saber las calles, los números, no es lo mismo que en zona urbana. Entonces, siempre que estéis en una zona que sea de difícil acceso, plantear el facilitar que la ambulancia llegue cuanto antes, que el dispositivo llegue cuanto antes, mandando a gente lo que consideréis. Entonces, ¿qué tipo y gravedad de emergencia tenemos? Pues explicar un poco brevemente. Oye, pues mira, ha sido un accidente de tráfico, ha sido, pues se le ha caído algo, en fin, ha sido una caída de moto, lo que sea. Vale, brevemente. Y luego ya lo que tenemos que hacer es ir diciendo cuántas víctimas tenemos. Pues, oye, mira, pues tengo una persona que está inconsciente, otra parece que contesta. Vale, algo muy básico, por lo menos para que ellos vayan viendo cuántos dispositivos vais a necesitar. Bien, una de las cosas también que recomendamos es el teléfono con el que llamamos al 112 tiene que quedar libre. Es decir, no lo vamos a utilizar luego para llamar, oye, que llego tarde. No, vamos a dejarlo libre porque en cualquier momento, muchas veces, el 112 se vuelve a poner en contacto con nosotros. Y vamos a seguir las instrucciones. Ya os digo que hay veces, y dependiendo de las circunstancias, ellos van a hacer muchísimas preguntas. Y luego os explicaré el motivo, ¿vale? Un poquito más adelante os voy a explicar el por qué utilizan tantas baterías de preguntas, por qué me vuelven loca, qué más de ahora se abren los ojos. Pues es importante. Vale. Y yo creo que el 112, eso, dejar el teléfono libre y importante no colgar hasta que ellos te indiquen que ya puedes colgar. Muchas veces a veces, pues eso, se vuelven a poner en contacto con vosotros para ver cómo está la situación y demás. Hay veces que la gente tiene la idea equivocada de, oye, pero es que me hacían tantas preguntas y no mandaban ambulancia. A ver, el funcionamiento interno del 112 es que hay una serie de teleoperadores que son técnicos en emergencias que van cogiendo vuestros datos y van trasladando. No significa que hasta que cuelgan no trasladan datos, sino que ya hay un médico coordinador que va organizando y mandando dispositivos incluso mucho antes de que vosotros colguéis, ¿vale? Entonces, hay que confiar que no es el hablar con ellos y hasta que cuelguen no mandan, no. Sino que el proceso ya está en marzo. Cuando lleguen los servicios de emergencias, pues mirad, comunicar toda la información que vais a recoger. Que os aviso que va a ser bastante porque os vamos a enseñar a hacer una valoración importante. Entregar todas sus pertenencias y ya está. Un detalle, cuando vamos a llamar al 112, un detalle que hay que tener en cuenta. Hay veces que lo que tenemos que comunicar al 112 puede resultar impactante para la víctima, ¿no? Pues cualquier cosa que nos parece que puede afectar al estado anímico o a su estado o a su preocupar a esa víctima, lo que vamos a hacer es, sin perderla de vista, nos alejaremos un poquito de la víctima y hablaremos con el 112 evitando que nos escuchen, ¿no? Porque hay veces que damos informaciones un poquito complicadas. Incluso eso lo tenemos que hacer con personas que estén semi-inconscientes o inconscientes, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque no es el primero ni el último de hombre, pues yo yendo a Pamplona o ya, pues este no llega al hospital, ¿vale? Entonces tenemos que evitar ese tipo de hablar de temas referentes a él o temas que le puedan preocupar delante del que no nos escuche. Bien, seguimos. Vamos a ver la conducta a paz. Antes os he dicho el proteger. Nosotros siempre tenemos que tener eso clarísimo, pero sobre todo protegernos a nosotros, ¿vale? En primera instancia, nosotros. Mirad, os voy a poner un caso claro donde lo vais a ver. En un accidente de tráfico, si os tropezáis un accidente de tráfico, os toca como primeros, primeras intervinientes parar en un accidente de tráfico, las tres primeras medidas van a ser de protección. Es decir, yo pararé mi coche en una zona donde esté más protegida, buscar la zona al arcén, adelantando el accidente, ¿vale? Suele ser la zona más efectiva. Me colocaré chaleco o cualquier elemento para que me vean bien. Y aplicaré, pues, o bien los triángulos o bien las luces, porque ahora ya vamos a cambiar de dispositivos en breve, utilizaremos, pues, para que vean o para avisar a otros conductores del peligro que pueda haber. Bien, antes de empezar, son tres medidas de protección. Eso es súper importante. Luego, por supuesto, una vez que hacemos una valoración de saber cuántos heridos y qué situaciones está cada uno, por supuesto, tenemos que derivar esa información al 112 y, acto seguido, pues, socorrer. Socorrer, bueno, pues, estar a lo de las víctimas y cada uno, en su medida, hacer, pues, lo que tenga claro que tiene que hacer. Muchas veces en primeros auxilios decimos, no hagas esto, no hagas lo otro. Si nosotros no tenemos claro ciertas acciones, no las vamos a hacer, ¿vale? Bien, proteger, avisar, socorrer. Y vamos con la valoración primaria y secundaria. Vale, y esto ya es en contacto con la víctima. Bien, mirad, la valoración primaria, yo siempre digo que yo necesito tres sistemas para vivir el minuto siguiente. Solo necesito tres y son los que tengo que mirar primero. ¿Y qué necesito? Necesito cerebro, necesito pulmones y necesito, además, sistema circulatorio, un sistema circulatorio que bombee y ese tipo de cosas. Porque son esos tres fundamentales para el minuto siguiente. Y entonces es lo que vamos a hacer en la valoración primaria. En el momento que nosotros preguntamos a una víctima, nos acercamos e intentamos estimular y ver si nos contesta, nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar con dos situaciones. Es decir, me contesta, perfecto, víctima consciente, lo que ya supongo que si está consciente, evidentemente respira y evidentemente su sistema circulatorio funciona. O nos podemos encontrar con una víctima inconsciente, es decir, no responde. Y dependiendo la víctima sea consciente o inconsciente, si es cierto que nos cambia un poquito el escenario. En una víctima consciente vamos a seguir con una valoración secundaria, ¿vale? Porque ya me está contestando, entiendo que respira y que va a tener cierta frecuencia cardíaca. Ya miraremos cuando la tomamos, en fin, ahora va a pasar, ahora va a ser la segunda parte que es la interesante. Bien, y sería la víctima consciente, sería pues seguir la valoración. Bien, luego hablaremos con la valoración secundaria. Pero si tenemos una víctima inconsciente, lo que tenemos que hacer es seguir la valoración. Es decir, a nivel cerebral, oye, pues no hay respuesta. Estimulamos, tocamos, preguntamos, no hay respuesta. Bueno, siguiente paso, vamos a ver si respira. Abriremos la vía aérea y pueden pasar dos cosas, respira, no respira. Ahora, perfecto. Si respira, pues bueno, pues seguimos valorando. Vamos a ver, a nivel circulatorio, miramos, hay seis hemorragias importantes. ¿Por qué hay que controlarlas de forma inmediata? Miramos, vamos llamando al 112. Y hay veces que si la víctima está inconsciente y respira, pasaremos a la posición lateral de seguridad porque de esa manera nos vamos a asegurar que la vía aérea siga permeable. Luego hablaremos de ello. Puede pasar y poniéndonos en lo peor, pues que no respiren. Y en ese caso ya comenzaríamos reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico, como queráis llamarlo. Bien. Víctima inconsciente. Es decir, esta es quizás la parte peor que nos podamos encontrar. Bueno, vamos a seguir un poquito y vamos con la valoración secundaria. Y en la valoración secundaria, fijaros, empezamos por una valoración neurológica, pero más a fondo, ¿vale? Vamos a ver muchas cosas. Aquí vais a entender un poquito esas preguntas que hace el 112 que son un poco locura, pues lo vais a entender un poco más. Y luego vamos a hacer el examen de la víctima. El examen de la víctima, además, es lo que nos va a enseñar Manuel, que lo hace genial, y nos va a enseñar a cómo valorar a cualquier víctima de cabeza a pies. ¿Y por qué de cabeza a pies? Porque es importante seguir un orden, porque de esa manera no se nos pasará nada de alto. Bien, de cabeza a pies, que vamos a ver en cabeza, que vamos a ver en toras, en abdomen, incluso, en fin, ¿vale? Sí es cierto que en el examen siempre es importante que la víctima sepa que vas a hacer esa valoración. Explicarle, mira, te voy a ir mirando poquito a poco, a ver si te veo alguna herida, alguna cosa, ¿vale? Entonces, siempre avisarles de todo lo que vayáis a hacer o si le vais a tocar o... ¿vale? Bien. Luego sí que está la exposición. Es importante luchar contra la hipotermia, es decir, tenemos que evitar que esa persona baje su temperatura. Entonces, bueno, pues, ¿cómo? Pues, abrigándola, eliminando ropa que esté mojada, en fin, lo veremos. Y, por último, recopilar toda la información que podamos para trasladar a los sanitarios. Como primeros, primeras intervinientes, esto es fundamental. Todas estas valoraciones son fundamentales. Y muchas veces va a depender la evolución de la víctima en esta primera intervención. Por eso es tan importante. Y por eso ya os digo que va a ser nuestro objetivo que veáis la importancia y que queráis aprender un poquito más. Bien. En la valoración neurológica, bueno, pues, miramos tres cosas, ¿vale? Porque, fundamentalmente, uno es el nivel de consciencia, otras son las pupilas y luego la sensibilidad y motricidad de las extremidades. El nivel de consciencia, tenemos diferentes niveles de consciencia. O sea, podemos estar perfectamente en alerta, como imagino que estaremos ahora todos. Podemos estar con cierta confusión o falta de coherencia en la respuesta. Podemos estar estuporosos, sonolientos o, incluso ya, pues, poniéndonos en las peores circunstancias, comatosos, ¿vale? Hay diferentes niveles de consciencia y sí es cierto que no hace falta que nosotros pongamos el nombre a ese nivel de consciencia, sino que contestemos al 112 lo que nos vayan preguntando. Normalmente, el 112 lo que hace es valorar la escala de Glasgow. Yo no sé si habéis oído alguna vez, es bastante común la escala de Glasgow, pero sobre todo es común para los sanitarios. Y si os fijáis bien, hay como tres bloques. Uno se encarga de la respuesta ocular. Abre los ojos de forma espontánea, cuando le estimulas, cuando le hablas, no abre los ojos. Y cada una de esas circunstancias tiene un número. El segundo bloque, respuesta verbal. ¿Está orientado? ¿Está desorientado? Oye, pues, no me contesta. ¿Vale? Respuesta verbal. También hay una serie de circunstancias y cada una de ellas tiene un numerito a la izquierda. Tercer bloque, respuesta motora. Y en la respuesta motora, bueno, pues, vemos si obedece órdenes, localiza el dolor, retira el dolor, en fin. Vale, una serie de cosas. Esto es lo que muchas veces el 112 pregunta, con esas baterías de preguntas que os digo, y que hay veces que las preguntas a vosotros os pueden parecer un poco absurdas, como, abre los ojos, pues, ¿qué más da? Es importante. ¿Por qué es importante para el 112 saber esta escala? Porque al final, según la respuesta que le des en el primer bloque, en el segundo o en el tercero, vas a tener un número. El peor número, evidentemente, es 3. El mejor número, 15. Dependiendo el número que salga en esta valoración, el 112 entiende qué dispositivo vas a necesitar. De hecho, con Glasgow 8 o inferior, pues, probablemente lo que van a derivar o van a intentar derivar es una ambulancia de soporte vital avanzado. ¿Cuáles son esas? Pues, la que llevan médico, enfermero, médica, enfermera, ¿sí? Nos derivarían un dispositivo de ese tipo. Si es con un Glasgow superior, pues, probablemente lo que necesitemos sea una ambulancia de soporte vital básico. Bien, para que entendáis un poquito eso de las preguntas que muchas veces nos hacen y demás. Pero vamos a seguir. Mirad, las pupilas a mí es un punto que tiene mucha mente a las pupilas. Generalmente, nosotros, las pupilas, ya sabéis, es la parte central del iris y, evidentemente, es un elemento que va cambiando de tamaño. Lo normal es que, en circunstancias de intensidad lumínica importante, tengamos unas pupilas contraídas. Si tenemos poca luz, las pupilas lo que hacen es dilatarse para ayudar a que nosotros podamos ver mejor los contornos y las imágenes. Perfecto. Son reactivas a la luz, ¿vale? Se adaptan a la luz que tenemos. Además, son simétricas, es decir, los dos ojos deberían tener el mismo tamaño de pupila. Y, además, si nosotros utilizamos una luz y acercamos a la pupila, normalmente la pupila lo que hace es contraerse y, en el momento que retiramos la luz, la pupila se dilata. En este tipo de cosas, para ver la reactividad de la luz, nosotros utilizamos unos, seguro que a veces habréis visto que utilizamos unos bolígrafos que se llaman pupileros y que utilizamos, pues, eso, para ver si reacciona a la luz y demás. Los fogonazos con el móvil no es aconsejable, ¿vale? Entonces, si tenemos una luz tenue, mejor que esos flashes que a veces la gente quiere utilizar. Pero, en definitiva, las pupilas tienen que ser iguales, tienen que reaccionar a la luz y tienen que ser acordes a la intensidad lumínica que tengamos. Todo lo que se salga de eso, hay que comunicar. Oye, no veo yo que las pupilas tengan ningún problema, pero si es una, a primera hora de la mañana y tengo unas pupilas muy dilatadas, pues, o bien ha tenido un traumatismo caroencefálico o bien ha consumido algún elemento que no debería. ¿Vale? Es una información interesante, las pupilas. También deciros que las pupilas también reaccionan a emociones, es decir, una emoción positiva, una situación estimulante en el cerebro también pueden llegar a dilatar las pupilas. Esto, bueno, esto es interesante para que vosotros luego lo apliquéis como queráis, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Bueno, el caso es que tenemos que vigilar las pupilas. Son las pupilas diferentes, hombre, pues, en principio, de tamaño diferente, en principio podríamos sospechar de un traumatismo caroencefálico, tendríamos que vigilar, ¿vale? Entonces, eso ahí hay que comunicarlo al 112. Bien, o a los sanitarios que hay. Bueno, seguimos. El examen de la víctima. No voy a entrar mucho en esta valoración porque Manuel lo va a hacer muy bien, ¿vale? Entonces, sí que tenemos que inspeccionar, a veces palpar, ser suaves. No, yo a veces digo una frasecita de los experimentos con gaseosa, es decir, no ser muy bruscos a la hora de palpar o a la hora, pues, porque podemos provocar, pues, que surja el dolor o cualquier cosa. Entonces, con suavidad. Oscultación, olfación, ver si hay algún olor característico, en fin, tampoco, sí que comunicar que puede haber ese olor, pero intentar a veces no dar por hecho algunas cosas. El orden de respiración, yo os he dicho que es de cabeza a pies, digamos, ¿vale? Vamos a verlo un poquito rápido, porque luego ya os digo que Manuel lo va a hacer genial. Y entonces, en la cabeza tenemos muchísima información, aparte de las pupilas, aparte... Mirar, en la cabeza hay que vigilar bien, porque podemos tener heridas, podemos tener incluso fracturas de algún tipo, tenemos muchos huesos en cabeza, tenemos que valorarlo. Entonces, cuando vayamos a tocar, pues, avisar siempre a la víctima, te voy a tocar un poquito, a ver si te veo algo, tocar suavemente el cuero cabelludo, ver si hay heridas, en fin. Bien, hay una serie de signos que sí que tenemos que vigilar un poquito. Son signos que nos pueden hacer sospechar de fractura de cráneo. ¿Y cuáles son esos? Pues mirar, es el que aparezca sangre, no grandes cantidades, pero sí sangre, que muchas veces va unida al líquido de cefalorraquídeo, que es un líquido transparente, acoso, ámbar, ¿vale? A veces, y puede estar mezclado con esa sangre y aparecer o bien por nariz o bien por oído. Cuando veamos ese tipo de sangrados no son voluminosos, pero son muy importantes, ¿vale? Pues porque tenemos que tener muchísimo cuidado. Y podemos tener también el signo que llamamos ojos de mapache, ¿vale? Y los ojos de mapache es que aparezcan hematomas alrededor de los ojos y detrás del oído. Ese signo, ¿por qué de repente en una fractura de ese tipo puede aparecer sangre de esas maneras, no? Pues porque de repente va a haber un sangrado o va a haber una serie, pues tras un traumatismo hay una serie de rotura de vasos que esa sangre pasa a un espacio que está muy delimitado, muy delimitado por el cráneo y lo que busca es salida. Entonces, suele ser frecuente a través de orificios naturales o acumulándose alrededor de los ojos detrás de las orejas. Bien, nos fijaremos si hay heridas, tal. En las heridas en cabeza también deciros que suelen ser bastante frecuentes, pues porque, bueno, en definitiva es provocar un traumatismo en un tejido blando, como pueda ser la piel o el cuero cabelludo, entre dos superficies rígidas. Por un lado el que provoca el traumatismo, por otro es el cráneo o cualquier hueso detrás. Entonces, bueno, pues al final el tejido es muy fácil que se friccione y acabe rompiéndose. Por eso pueden ser frecuentes, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas nos vamos a fijar. El cuello, importantísimo. Palpar suavemente. Si hay verse y deformidades, si vemos algún punto de dolor, retirar y anotar para luego trasladar esa información. El tórax. El tórax es un momento de, claro, ya sabemos que si ya estamos en esta valoración sabemos que está respirando, pero podemos ver más sobre la respiración. Podemos ver que tiene una respiración muy superficial, la respiración que cambia mucho, de repente es superficial, que de repente le ves que es profunda. O al ver el tórax resulta que un medio tórax se eleva más que el otro. Pues todas esas cosas anular. Se puede ver incluso, pues hay veces que se ve un movimiento extraño que puedan ser fracturas de costales. Y luego sí que es importante que si vemos elementos clavados que entendemos que tienen cierta profundidad, no los quitaremos nunca. Se mantienen, ¿vale? Porque de esa manera, de alguna manera, sí que contenemos todavía la lesión. Bien. Seguimos con el abdomen. Va a ser lo mismo. Mirar si hay hematomas, mirar si hay elementos clavados, si hay heridas. O sea, sí, cuando vemos un hematoma en abdomen, tenemos que entender que puede haber una hemorragia interna, de la gravedad que sea, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Cuando estamos en abdomen, sí que podemos valorar también la columna, pasando un poquito la mano por detrás y ver si hay deformidades o algún elemento que nos llame la atención. Vale. Valoraremos también la pelvis y luego las extremidades. No voy a entrar mucho. En extremidades superiores e inferiores, cuando, bueno, pues es momento, por ejemplo, de tomar frecuencias, sobre todo en extremidades superiores, ver qué frecuencia cardíaca tiene. Hay que coger el pulso. Luego recordaremos un poquito cómo. Bien. Pues ir examinando, ir viendo incluso la sensibilidad. Eso Manuel os lo va a explicar de maravilla y también lo haremos en extremidades inferiores. Vemos sensibilidad, vemos fuerza, tanto en superiores como inferiores. Vale. Hemos dicho que la exposición. Hay que eliminar, ahí ponemos, eliminar ropa y objetos. Vale. Eliminar ropa, sobre todo, que si la ropa está mojada, si está sudada, esos elementos que quizás puedan hacer que nos baje la temperatura. Interesa mantener la temperatura corporal, siempre. Incluso, bueno, pues si es necesario, ya estamos en un momento, pues aislar a esa persona del frío del suelo, taparle con lo que tengamos a mano, en fin, combatir la hipotermia. Es importante que la temperatura de la víctima intentemos que no baje. Bien. Y luego ya recopilar información. Y en la recopilación, bueno, pues tenemos muchas cosas. Tenemos que saber qué ha sucedido. Mira, en esto un detalle. Intentar saber exactamente lo que ha sucedido real. No me vale el me parece que o creo que evitar eso. Porque eso puede llevar a confusión a los sanitarios. Solamente nos quedaremos con el que, sí, lo he visto, se ha caído. O lo he visto, en fin, se ha tropezado con el banco. O sea, algo que tenemos con certeza, saber con certeza. Preguntar sobre medicación. Bueno, si toman tratamientos crónicos, sobre todo mirar, esto es importante, un detalle importante, es los que toman anticoagulantes, porque la gente que toma anticoagulantes, el riesgo de sangrado es más potente y entonces esto sí que hay que vigilarlos un poquito más de cerca. Cualquier caída, cualquier caída que se golpee en la cabeza y tal, hay que vigilarlos bastante. Entonces, en cuanto a medicación, pues eso. Preguntar un poquito. Preguntar antecedentes. Oye, pues soy diabético, soy epiléptico. Bueno, intentar recopilar esa información. Averiguar si hay alergias. Preguntar a la víctima o si van con un familiar, pues intentar averiguar un poquito más. Cuánto y qué ha comido o bebido en la última vez, ¿vale? Cuánto tiempo ha pasado, porque hay veces, pues bueno, pues pueden ser bajones de azúcar, en fin. Entonces, saber cuánto tiempo ha pasado y saber un poquito qué es lo que ha podido tomar. Fijarnos en si hay pulseras, en si hay algún elemento que nos indique cualquier tipo de alergia, collares, tal. Y luego si tienen plumas, que puedan hacer sospechas que sea diabético. Si tienen inhaladores, porque probablemente tengan problemas respiratorios. O si tienen una adrenalina y puede que sea un alérgico a, ¿vale? Entonces, todo lo que podamos observar, todo lo que podamos transmitir, perfecto. Y a veces cosas que veamos en el entorno. A veces podemos ver botellas, podemos ver, ¿vale? Pues todo lo que veamos lo transmitimos. Para mí, las valoraciones de los primeros intervinientes es un punto de partida fundamental para que luego los enteros vean cómo evolucionan esa persona, ¿vale? Bueno, nos quedan cosas por ver, nos quedan síntomas. Hay una diferencia en lo que es síntoma y signo. Síntoma es todo lo que te cuentan ellos. Me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar, estoy mareado, ¿vale? Uno de los motivos por los que se va a urgencias de un porcentaje casi, yo total no, pero muy elevado, es un síntoma muy común, el dolor. Y entonces, en el dolor sí que es cierto que podemos tomar nota de muchas cosas. ¿Dónde se localiza? ¿Qué intensidad tiene? A veces decir, ¿te duele mucho? Pues no nos sirve. Pero si le decimos, oye, de uno a diez, ¿cuánto te duele? Ir valorándolo con el tiempo, ¿cómo va ese dolor? ¿Sigues con igual de cinco? No, ya tengo seis, ¿vale? Pues vemos la intensidad y además vemos en el tiempo que estemos con él si la cosa se mantiene o qué. Duración, si es un dolor que va y vuelve, si es un dolor que se mantiene. El tipo de dolor, porque sea un dolor opresivo, que sea un dolor de punzadas, que ellos además lo explican súper bien, ellos buscan la manera de explicártelo. Si hay relación con el movimiento, si hay relación con la respiración, o sea, al respirar profundo les duele más o menos. Y luego hay que tener en cuenta que casi todos los pacientes buscan su postura antiálgica. ¿Cuál es esta? La que más puedan sentir al ello. Hay veces que no hay postura antiálgica posible en algunos procesos, pero si ellos tienen una postura que están un poquito más tranquilos, pues respetar esta postura para que ellos estén, mientras llega la ambulancia, oye, pues que estén mejor. ¿Y qué dan los signos? Hay varios signos para tomar, ¿vale? Los signos es lo que yo puedo medir, lo que yo puedo medir desde fuera. Uno es la respiración. Simplemente deciros, bueno, en la primera valoración vemos si respira o no, punto. Pero en la segunda valoración sí que podemos ver forma de respirar, la frecuencia. Todas las frecuencias, tanto respiratoria como cardíaca, se miden por minuto, ¿vale? Yo puedo medir una frecuencia respiratoria durante 30 segundos y luego lo multiplicaré por dos. No es necesario que vayamos contando todo el minuto, ¿vale? En la frecuencia respiratoria sí que un detalle. Preferiblemente no le digáis que estáis tomando la respiración, porque cuando nosotros cogemos conciencia de nuestra respiración, cambiamos el ritmo, ¿vale? Entonces es mejor que ellos no sepan que les estás tomando la frecuencia respiratoria. Lo normal es de 12 a 20 por minuto. Si es cierto que cuando yo hago un ejercicio intenso, lógicamente voy a tener más. Pero en situación de reposo, de 12 a 20 es lo normal. En cuanto al pulso, bueno, pues podemos controlar la frecuencia, el ritmo, si es un ritmo acompasado, si veis que es un ritmo que pierde, que de vez en cuando parece que no es regular, la fuerza, el relleno capilar. Ahora hablaremos del relleno capilar. La frecuencia normal viene a ser en un adulto de 60 a 100. En los niños las frecuencias aumentan porque su metabolismo es tan acelerado que, bueno, pues su corazón y su pulmón van a otra velocidad, un poquito más rápida. Bien, en principio la frecuencia cardíaca viene a ser de 60 a 100. Un detalle, para tomar, fijaros en la imagen, nosotros siempre utilizamos índice corazón para tomar el pulso, lo ponemos en la línea del pulgar, cuando es en la muñeca, en el cuello, incluso luego se explicará en mano seguro algún otro sistema o algún otro sitio para tomar el pulso. Bien, utilizar índice corazón, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro pulgar tiene pulso y si yo me lo tomo a mí no pasa nada, pero si se lo tomo a otra persona puede dar confusión. Por lo tanto, índice corazón para tomar el pulso a cualquier otra persona. Vale, el relleno capilar es un signo interesante. Cuando nosotros nos presionamos el hecho de la uña, ¿vale? Se nos queda blanca. En el momento que nosotros retiramos la presión, en dos décimas de segundo, tres décimas de segundo como mucho, recuperamos color. ¿Qué significa eso? Es un dato interesante porque sabemos que a nivel periférico la sangre llega perfectamente. Para imaginaros ese signo en una persona que tenga una fractura y que su circulación pueda estar comprometida. Pues lógicamente yo presionaré y si no llega correctamente la sangre a esa zona, la uña permanecerá más tiempo blanca. Entonces es un dato interesante. Bien, el relleno capilar, si es cierto que en situaciones de frío intenso, bueno, pues se puede alargar, pero eso sería natural. Y hay otro signo, bueno, el color. Todos tenemos una capacidad interesante de la que muchas veces no somos conscientes que cuando vemos a un goma llave, qué pálido está hoy. Nos llama mucho la atención los cambios de color y demás. A veces de forma inconsciente nos damos cuenta. Es interesante porque los cambios de color nos avisan de que algo no está bien. La piel es una chivata y además, aparte de chivata, tiene memoria. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque la gente que abusa un poquito del sol puede tener consecuencias a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuidaros muy bien la piel. Pero es una chivata en cuanto a color. Un azulado, es falta de oxígeno. Un color amarillento como en la imagen puede ser un problema hepático. Un color un poco más cenizo puede ser, pues algunos pacientes crónicos pues tienen estas tonalidades un poco más bajas. Vale, entonces el color es interesante, transmitimos. Y por último, la deshidratación. La deshidratación, grupos de riesgo, niños y personas mayores. Es tal como se ve en la imagen, es decir, nos cogemos en el dorso un pellizco. Si se mantiene el pellizco presionado, después de retirar nosotros la fuerza, es que está deshidratada. En las capas de la piel hay una capa que contiene bastante agua. Entonces cuando nos deshidratamos va perdiendo agua de esa capa y por eso se hace menos flexible. Es un dato importante en grupos de riesgo, sobre todo niños y ancianos. Los niños los tenemos un poquito más controlados. Los ancianos a veces nos pueden dar un poquito de susto. Y es interesante, una deshidratación importante puede llevar al traslado y a hospitalización de algunos pacientes. Bueno, muchas ideas, muchas cosas, pero ahora le toca a Manuel que nos explique de forma muy gráfica cómo vamos a hacer una valoración secundaria. Así que damos paso a Manuel. Pues sí, María José, vamos a aprovechar este momentito, muy brevemente, a hacer una demostración visual de lo que has estado explicando, lo que sería la valoración secundaria de la persona. Queríamos una exploración de cabeza a pies. Empezaríamos por la cabeza buscando las posibles heridas en cuero cabelludo, deformaciones, palpando, miraríamos a ver posibles deformaciones en la cara, una exploración exhaustiva de orejas y de boca, nariz, por si hay salida de sangre, hemorragia u otros líquidos que nos puedan hacer sospechar lesiones cerebrales. Aprovechamos el hueco y suavemente buscamos puntos dolorosos en la zona cervical. ¿De acuerdo? A la menor reacción del paciente ante estos puntos dolorosos, frenaríamos nuestra exploración e inmovilizaríamos. En caso contrario, continuaríamos buscando en el tórax posibles objetos clavados, contusiones, deformaciones. Adoptaremos una posición que nos permita ver bien la expansión del tórax, si hay una respiración normal. En caso de que todo esté correcto y demás, seguiríamos palpando en la zona del abdomen, buscando esos puntos dolorosos, pueden ser locales o difusos. En cualquier caso, será el personal médico quien diagnostique posibles lesiones. Como estábamos en esta zona del cuerpo, aprovecharemos el espacio natural que nos deja para buscar en la zona lumbar puntos dolorosos igualmente que en la zona cervical. Y aún así, bajaríamos a la zona de la cadera pelvis para hacer una pequeña compresión si sospechamos que puede haber una fractura de cadera o de esa zona. Aquí hay que decir que hay que avisar en todo momento al paciente de lo que vamos a realizar, que sepa cuáles van a ser nuestras maniobras y técnicas y qué estamos explorando y buscando. Continuaríamos la exploración con las extremidades en busca de las contusiones, deformidades, etc. Es importante comprobar su pulso radial, en este caso en la muñeca, con dos dedos, porque en caso de ausencia puede ser que esté comprometido por algún hueso, alguna posible fractura, que esté comprimiendo la zona de irrigación. Comprobaremos su capacidad motora y sensitiva. Le pediremos que identifique qué dedo le estamos tocando o bien que haga fuerza para apretarnos la mano, para ver si hay comprometido algún nervio. En las extremidades inferiores, igualmente, iremos haciendo una palpación en busca de las posibles deformidades, etc. E igual que en las extremidades superiores, comprobaremos su pulso distal. En este caso, en la cara delantera del pie, donde terminan los huesos de los dedos, o bien en la parte de atrás del tobillo. Igualmente le pediremos a la persona que apriete con su planta nuestra palma para ver qué capacidad motora tiene, sensitiva, tocando sus dedos que los identifique y esa capacidad de flexión, extensión del pie. Y así, brevemente, hubiéramos hecho una valoración secundaria. Y creo que con esto podemos continuar. Muchísimas gracias, Manuel. Genial, todo clarísimo. Yo creo que les habrá quedado todo superclaro. Pero ahora viene el momento de aclarar dudas sobre este primer bloque. Y tenemos a Francisco por ahí preparado con las primeras preguntas. Adelante. Hola, María José. La verdad es que se han recibido muchas preguntas sobre el bloque. Vamos a intentar responder o formular aquellas que más se han repetido en el chat. Esta pregunta sería para Manuel. Nos la hace Belén. Y sobre todo hace alusión a la primera parte de lo que hemos visto. Pregunta Belén. ¿Qué expresiones se le pueden decir a la víctima para evitar la palabra tranquilo? Adelante, Manuel. Bien. Es verdad que, como comentaba María José, intentaremos no mentir a la víctima creando falsas expectativas. Y muchas veces, por cultura popular, tendemos a tranquilizar a la persona con él. No pasa nada. Tranquilo. Y, bueno, pues un poco lo que recomendamos es elegir alternativas. Y alternativas tan simples como el decirle, ha ocurrido esto, un accidente, pero estamos tomando medidas. Hemos llamado a los servicios de emergencia. Me voy a quedar aquí contigo. ¿Podemos hacer esto tú y yo para ir esperando a los servicios de emergencia? Es decir, un poco, porque a veces podemos seguir la sensibilidad de una persona. Y cuando le decimos tranquilo, no pasa nada, dice, hombre, me acabo de romper una pierna, sí pasa algo. Pues un poco evitar esas expresiones. Gracias, Manuel, por la contestación. Bueno, esta pregunta, la siguiente sería para María José, ¿vale? Antes también has comentado algo sobre esto, pero bueno, se ha repetido bastantes veces. Si una víctima no desea ser ayudada, ¿cuál sería el procedimiento más correcto a seguir? Esto nos lo pregunta Pablo. Pues, Pablo, muy buena pregunta. Además, mira, yo os aconsejo, realmente vosotros lo que tenéis que hacer es atenderla. No tenemos que entrar en conflicto con nadie. Si no quiere ser atendido, no podemos obligar a nadie a nada. Pero si tú consideras que sí va a necesitar ayuda sanitaria, porque, oye, mira, no quiere, pero tiene una brecha que va a necesitar, pues, nada, te apartas un poquito, llamas al 112, lo comunicas, haces que se mueva la asistencia que se tenga que mover, y si quieres esperas a distancia a que llegue la asistencia, y tú habrás cumplido perfectamente con tu objetivo. Gracias, María José. Sigo contigo, si te parece. Preguntan Bárbara y Cristina, ¿qué significa eso de abrir la vía aérea? ¿Y cómo podemos comprobar de manera fehaciente si el paciente respira o no? Pues eso es adelantarse un poco a los acontecimientos, porque eso lo vamos a explicar ahora. Pero bueno, abrir la vía aérea, bueno, lo explico brevemente. El problema que tenemos, muchas veces oímos esa expresión de se ha tragado la lengua, ¿verdad? Lo habéis oído infinidad de veces. Realmente la lengua es un músculo que tiene una posición determinada, que está en una zona y que casi siempre la tenemos, es un músculo que está en tensión, incluso cuando está durmiendo, ¿vale? Pero puede haber un momento en que perdamos esa tensión en ese músculo y el riesgo que tenemos es que se caiga, que se caiga hacia la vía aérea y que es lo que normalmente decimos, pues, ya trago la lengua. Vale. El abrir la vía aérea nos va a permitir que en esa posición la lengua va a quedar en su sitio, no va a obstaculizar la vía aérea por muy caída o por muy falta de tensión que tenga. Es decir, siempre vamos a tener la vía aérea permeable. Muchas gracias, María José. Bueno, pues con esto estarían todas las cuestiones de este bloque. Si os parece, seguimos con el siguiente bloque. Pues perfecto, seguimos. Ahora, pues para estas dos personas, estas dos chicas que han preguntado, lo vamos a aclarar todavía un poquito más. Vamos a seguir con el bloque de soporte vital básico. Vosotros vais a hacer soporte vital básico. El soporte vital avanzado normalmente lo van a hacer, pues, ya los sanitarios, ¿no? Sanitarios ya preparados para este soporte. Bien, el soporte vital básico, vamos a empezar con algunos datos, pero luego os voy a dar datos todavía más interesantes. 700.000 paros cardíacos al año en Europa. 5-10% sobreviven a eso. Cuando decimos sobrevivir, es con una calidad de vida aceptable, ¿vale? Lo que está clarísimo es que si nosotros aplicamos soporte vital básico en los primeros minutos, ese porcentaje del 10 puede ser del 60%. Importantísimo. Lo bueno que tiene el soporte vital básico es que es aplicar el protocolo y os olvidáis, no hay mayor obligación, es aplicar un protocolo. Bien, os voy a enseñar ahora una línea, esta es la prueba de Drinker, que viene a relacionar en la vertical, es tanto por ciento de supervivencia, y en la horizontal es los minutos que transcurren. Antes Pablo nos habló un poquito de esto, ¿no? De que cómo bajan las posibilidades conforme van pasando los minutos. Mira, en una parada cardiorrespiratoria, los primeros minutos que veis, pues bueno, pues en el primer minuto posibilidades importantes, pero en el cuarto minuto es cuando la cosa es un punto de inflexión importante, es decir, a los cuatro minutos, si no hemos hecho nada, las posibilidades nos bajan al 50% y a partir de ahí lo perdemos de forma, ya veis, radical. ¿Qué ocurre en esta gráfica? Que a los diez minutos las posibilidades de recuperar una parada cardíaca, pues se quedan en cero. Sí es cierto que hay determinadas situaciones, sobre todo las relacionadas con hipotermias importantes y demás, hay determinadas situaciones que sí se puede alargar este tiempo, pero en general, así se quedan. Yo os voy a hacer una pregunta, ¿cuánto tarda una ambulancia en llegar? Pues evidentemente en prácticamente todos los lugares, probablemente más de diez minutos. Os voy a enseñar otra curva, una curva que evidentemente diferencia bastante, porque fijaros, la curva azul resulta que a los cuatro minutos pasa de 50 a 80, a los diez minutos pasamos de cero a 60 y hemos doblado el tiempo y a los veinte minutos todavía tenemos posibilidades con esa víctima. La diferencia es fácil, súper importante. La diferencia es que en la segunda hemos aplicado soporte vital básico como primeros intervinientes. Bien, esto es un poquito de presión, pero todavía no termina. Porque aquí todavía os voy a dar un poquito más de presión. Mirad, en una parada cardiorrespiratoria, bueno, pues tenemos, de repente aparecen cuatro eslabones, cuatro eslabones, que el primero corresponde a la persona que presencia o se tropieza con una persona en parada, que lo reconoce y que llama al 112, primer eslabón. El segundo eslabón es quien empieza a hacer un masaje cardíaco inmediato, segundo eslabón. El tercero es, si tenemos suerte de que hay alguien que sepa aplicar un desfibrilador, pues se aplicará un desfibrilador. Y por último, el último es el soporte vital avanzado. Fijaros, el cuarto eslabón no tiene nada que hacer si los otros tres no son fuertes. Es decir, muchísimas paradas cardiorrespiratorias van a depender de la primera intervención. Por eso sois tan importantes. Y por eso es, mi objetivo es que tengáis esa, os impliquéis y queráis aprender un poquito más. Vale. Tres eslabones que van a ser de soporte vital básico, el último será el soporte vital avanzado. Bien, otro dato interesante. El 80% de las paradas se dan en ambientes extra hospitalarios. ¿Qué significa? Pues que como primeros intervinientes, primeras intervinientes nos va a tocar. Prácticamente tenemos muchos boletos para que nos toque. Y por último, tanto por ciento, uno de los estudios que se hizo hace tiempo, pero probablemente haya cambiado un poquito, uno se hizo un estudio de cuánta gente en nuestro país es capaz de aplicar soporte vital básico. Pues un 15%, un 15% que es pobre. Bien, mirad, la ERC ve esta circunstancia como un problema, evidentemente. La ERC, perdonad, es el Consejo Europeo de Resucitación, que en definitiva son los que nos dicen qué protocolos vamos a utilizar. En España tenemos el Consejo Español de Parada Cardiorrespiratoria, que Cruz Roja pertenece a este Consejo. Bien, digamos que el Consejo Español es el que más o menos es el representante del europeo aquí, en nuestro país. Bien, claro, se da cuenta de este problema, se da cuenta de que no hay muchos primeros intervinientes y que lógicamente, pues, cogeamos un poquito en eso. Y entonces se toman medidas, ya llevamos años intentando tomar medidas. Una de ellas, enseñar en los colegios, en los institutos, en las universidades. A cada edad se pueden enseñar diferentes cosas y es fundamental que cada vez más se introduzcan los primeros auxilios en todos los centros. Bien, también lo que se hacen son programas para favorecer que las personas que nos atienden por teléfono, no uno o dos, sean capaces de dar unas instrucciones básicas para que una persona comience a hacer un masaje. Bueno, son medidas que se toman para intentar, pues, bueno, pues, con ese tanto por ciento tan escaso, vamos a ir aumentándolo de alguna manera. Bien, bueno, yo necesito un protocolo que sea sencillo, que os acordéis, y que cuando llegue el momento, y de verdad, que si llega el momento, confiar en que vais a saber reaccionar, porque hay veces que la gente dice, sí, la gente reacciona mejor de lo que espera. Bien, ocho pasos súper sencillos. Ya veis que, bueno, pues, aquí tenemos ocho pasos y hay dos que están tachados. En fin, pues, nos topamos con la pandemia, nos topamos con la COVID y, evidentemente, algo ha cambiado. Fijaros, el primer paso es proteger. Yo no te puedo decir, protégete y luego al final te diga, ida a dos ventilaciones, es complicado. Vale, sí es cierto que ningún paso sobra, vale, sí, seguimos necesitando los ocho pasos. Y, de hecho, Manuel os enseñará el protocolo completo, aunque luego diga, a ver, cuidado, en estas situaciones vamos a cambiar un poquito, vale. Vale, ya os digo que es por la situación que estamos viviendo ahora y que cada uno va a decidir lo que se quiere comprometer o no. Hay gente que dice, no, yo ya estoy vacunada y si es una parada, jolín, no me importa. Yo, vale, perfecto. O hay gente que tiene miedo y el miedo es libre y decir, oye, perdona, me he librado de cinco olas, ahora, pues, perfecto. Vamos a dar, intentar dar soluciones. Pero ya os digo que, en principio, el protocolo sigue exactamente igual, porque las últimas recomendaciones así nos lo han hecho saber. Empezamos por proteger, acordaros de la parte externa hacia la víctima, vale, siempre fijándonos en el escenario, no ponernos en peligro. Y poco a poco nos acercaremos a la víctima en la protección. Lo siguiente es, os acordáis, valoración primaria, nivel de consciencia, cómo voy a valorar, voy a tocar, voy a preguntar, para ver si me contesta. Si me contesta o si reacciona de alguna manera, pues ya, vale, pues, oye, seguiré con la valoración. Si no me contesta, tengo un problema. Y un problema, además, en el que voy a necesitar ayuda. Esta ayuda es inmediata, es una ayuda que necesito alrededor, o sea, necesito a alguien que me eche una mano, alguien que empiece a llamar al 112, alguien que en un momento dado, si yo empiezo a hacer un masaje, me ayude, siga con esa situación, vale. Vale, importante, la ayuda. Y lo siguiente, pues, bueno, pues, cierto, abrir la vía aérea. Ya hemos explicado antes, que gracias a estas dos chicas ya me he adelantado un poco con la materia, hemos explicado lo importante que es abrir la vía aérea. Pero en la situación que vivimos ahora, si yo te digo, te tienes que proteger, en el momento que tú abres la vía aérea haciendo ese movimiento frente a mentón, que luego os enseñaré a Manuel, pues, es cierto que nos estamos exponiendo a su respiración, nos estamos poniendo en peligro. Entonces, no lo vamos a hacer, vale. Esto va a ser siempre decisión de cada uno. Si a mí me toca con un conviviente, por supuesto, que aplicaré todo el protocolo sin ningún problema, pero cada uno va a decidir, en la situación en la que estamos, cada uno decidirá hasta qué punto se va a exponer, vale. También hay otras posibilidades, pues, oye, mira, voy a poner una mascarilla y un familiar que le mantenga la vía aérea. Bueno, pues, pues puede ser, ¿no? O sea, cada uno tiene que ver hasta dónde. La vía aérea, claro. Claro, la vía aérea, el motivo es para comprobar si respira. Para comprobar si respira, nosotros tenemos que ver, oír y sentir. Pero fijaros, otra vez ponemos un aspa de no podemos acercarnos tanto a su vía aérea. No podemos exponernos y quedarnos tan cerca de la vía aérea. Pero sí lo que vamos a hacer es ver si respira, exclusivamente ver si respira. De hecho, antes lo que hacíamos era ver, oír y sentir, pero ahora solamente vamos a ver. Para mirar el pecho, si sube y baja, no es necesario acercarnos, ¿vale? Lo podemos hacer a cierta distancia. Si hace falta pones la mano en el pecho, porque te ayuda para valorar mejor. Perfecto, ¿bien? Además, de ver, oír y sentir, lo que más nos iba a dar información es el ver. El sentir a veces es complicado y el oír, ahí están las respiraciones agónicas que nos pueden confundir, ¿vale? Las respiraciones agónicas son respiraciones que son las últimas exhalaciones, pero que no son efectivas, no mueven pecho. Así que, fijaros, solo mirar el pecho, ¿vale? Que eso iba a dar un poquito de tiempo, ¿vale? Ocho segunditos para que vea realmente qué frecuencia tiene. Bien, comprobamos la respiración. Ahora tenemos todos los datos para transmitir al uno o al dos. Ya tenemos todo lo que les tenemos que transmitir. Si yo tengo ayuda, la ayuda que vaya llamando, que vaya diciendo quién es, dónde estamos. Oye, que tengo una persona inconsciente que la están valorando, ahora te cuento más, ¿vale? Y ya tienes toda la información. Tengo una persona inconsciente que no respira. Ya hemos hablado de cómo hablar con el uno o uno o dos, ¿vale? Identificaros el sitio, por favor, el sitio es súper importante, lo más específico posible, sobre todo en cuestiones de paradas, porque el que llega el soporte vital avanzado, cuanto antes mejor y ya está, ¿no? Y podéis seguir en comunicación con ellos, lo que queráis. Incluso hay veces que os ponen en comunicación con el médico que se acerca, en fin, ¿vale? Y ya comenzamos. Comenzamos con lo importante que son las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas, fijaros, yo cada vez que hago una compresión, pues vamos a ver un poquito, pues que tienen que ser a cierta velocidad, cierta profundidad. Pero cada vez que yo presiono el pecho a la profundidad, que vamos a decir, a la velocidad, que vamos a decir, de alguna manera también favorezco que parte de aire salga. Y otra vez nos estamos exponiendo al aire que puede expulsar la víctima, mientras yo estoy haciendo el masaje cardíaco. Por lo tanto, importante, antes de empezar el masaje cardíaco, colocar mascarilla, si tiene la víctima, colocar lo que tengáis. Si no es mascarilla, pues lo que coloquéis, un pañuelo, o sea, lo que tengáis, tapando boca, nariz, ¿vale? Dejar siempre, intentar dejar siempre los ojos a la vista. Porque en un momento dado los pueden abrir o puede haber cambios y así los tenemos a la vista. Pero importante, tapar boca, nariz, antes de empezar el masaje cardíaco. Velocidad, 100-120, perfecto. La velocidad de 100-120, hay mil canciones que os pueden servir un poquito para seguir el ritmo, ¿vale? Una canción de los Billis, que ya es mítica, algún himno de algún equipo de fútbol, Bob Esponja... Os sorprendería saber si miráis en alguna página web de este tipo de músicas, os sorprendería y seguro que encontráis alguna que realmente os llame más la atención o que os guste. Por lo tanto, os animo a que miréis. Y, por último, ¿cómo vamos a hacer? El masaje cardíaco, preferiblemente piel con piel, ¿vale? Para localizar perfectamente el lugar. El lugar, justo en el centro del pecho, liberando un poquito el final del esternón, ¿vale? Generalmente es colocar el talón de la mano, luego os lo va a explicar súper bien Manuel, colocando el talón de la mano en el centro sobre el esternón y a veces o bien podemos hacer una línea, una cruz imaginaria esternón con pezones o bien salvando el final del esternón y colocando un poquito el talón de la mano un poquito más arriba. Bien, esto lo vais a ver perfecto y además no solo que lo veáis perfecto con Manuel, genial, sino que os animo a que vayáis a un taller y que probéis a hacerlo realmente porque es como se aprende haciéndolo con los muñecos, ¿vale? Bien, las compresiones torácicas, profundidad, 5 o 6 centímetros. Y hay veces que creo que os orientéis mejor diciéndoos, bajar un tercio de la altura del tórax y así os vale para todo tipo de víctimas, para niños mayores, personas grandes, más finitas, un tercio de la altura del tórax, ¿vale? Y cada vez que bajamos tenemos que permitir que suba el tórax del todo porque estoy permitiendo por un lado que se llene el corazón, otra vez para bombearlo de nuevo, que además se llenen los pulmones, en fin, ¿vale? Importante. Y luego cambiar. El tiempo que han estipulado que más o menos se aguantan, pues dos minutos cada reanimador aproximadamente. Si no aguantas tanto, pues pides cambio antes, pero en principio no superar los dos minutos. Bien, bueno, esto os lo va a explicar cómo apoyamos las manos y demás. Una de las cosas importantes para tener en cuenta y para evitar ese daño colateral que a veces podemos provocar como rotura de costillas, pues es que el movimiento sea perfectamente perpendicular. Manolo os enseñará cómo colocar los brazos y lo vais a ver muchísimo más claro, el movimiento perpendicular. Y ventilaciones. Es cierto que volvemos a la situación de no podemos hacer ventilaciones, ¿no? Pues no vamos a hacer ventilaciones porque es una situación en la que nos podemos poner en peligro. Pero sí es cierto que cuando acabe esta situación seguiremos dando ventilaciones porque así nos lo dice el Consejo Español, ¿vale? Las ventilaciones siguen siendo efectivas. Manuel sí que lo va a hacer en el... seguramente nos enseñará cómo hacerlo y así lo veis un poquito más claro. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, ahora en los talleres, pues evidentemente no podemos practicar las ventilaciones. Entonces, aunque sí que enseñamos un poquito la técnica. Vale. Normalmente es 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cuando el protocolo, pues volvamos a la situación normal, si algún día... Yo creo que sí, que ahora ya cada vez está un poquito más cerca volveremos. Pero en principio, pues en la situación de ahora, pues va a ser todo un masaje, masaje. Hasta... ¿Cuándo vamos a parar una reanimación? Hay tres motivos para parar. Una, que pueden aparecer signos de vida. ¿Y qué es eso? Pues mira, que abra los ojos. Que tosa, que se mueva, que cualquier cambio. Cualquier cambio. Paramos, miramos el pecho y si empieza a respirar, perfecto. Paramos y avisamos. Que ha sido una falsa alarma porque han aparecido vómitos, pero no. Pues seguimos. ¿Bien? Vale. Otro motivo es la llegada de la asistencia especializada. En soporte vital avanzado, generalmente en la ambulancia van tres personas. Tres personas que tienen una locura porque una se encarga de la vía aérea, otra de la vía venosa porque se necesitan fármacos, otro monitoriza. En definitiva, el soporte vital avanzado son tres personas con una actividad frenética. ¿Qué significa? Que vosotros seguís con un masaje cardíaco hasta que los sanitarios te dirán, vale, venga, va, ahora sigo yo. Hay que seguir. Seguir siempre, o sea, sin interrupción. Es súper importante. Y dicho esto, yo creo que, bueno, pues así se nos queda el protocolo. En definitiva, ocho pasos. Manuel ahora lo va a explicar. Veréis que las mil maravillas. Y espero de verdad que todo os quede bastante más claro. ¿Vale? Adelante, Manuel. Bueno, pues vamos a explicar la técnica de reanimación cardiopulmonar y de soporte vital básico. A mí me gusta resaltar lo que habéis comentado, la importancia del factor tiempo en estos casos. Que seamos capaces inmediatamente de detectar una posible parada, que seamos capaces de iniciar inmediatamente ese RCP precoz y cuanto antes irnos a los servicios de emergencia. Hombre, si nos acercan un desfibrilador que hay ahí por la zona cerca, pues mejor que puede que nos eche una mano. No sustituya nada, pero es una gran herramienta y un gran complemento para una reanimación cardiopulmonar. Lo que haremos, ya damos por hecho que hemos hecho todo el protocolo que ha comentado antes María José, de que hacemos el lugar seguro para intervenir, tanto para la víctima como para nosotros, es acercarnos a ella. Y comprobar esa consciencia, agitando suavemente sus hombros y preguntándole, oiga, ¿se encuentra usted bien? ¿Está bien? También, en ausencia de respuesta, iremos a comprobar la respiración. Para ello, utilizaremos la maniobra de frente-mentón. Quiero hacer aquí una pausa para comentaros que vamos a explicar cómo se hacen las insuflaciones boca a boca, pero que actualmente la situación de COVID no está permitido. Os vamos a enseñar las dos medidas que hay, pero una vez que pase la pandemia y demás, será muy importante realizar también estas dos insuflaciones boca a boca. Para abrir la vía aérea, apoyaremos nuestra mano en la frente de la persona. Esta maniobra frente-mentón, porque apoyamos en la frente y elevamos el mentón. Teniendo permeabilidad total de vías, nos agacharemos no más de 10 segundos con la intención de ver si hay movimientos de tórax, de inspiración-inspiración, intentar oír la respiración o incluso sentirla en la mejilla. Bien, es cierto que una situación en la calle, por ejemplo, esto puede crear muchas dudas, de si hemos escuchado, hemos sentido la respiración y demás. La más fiable es el movimiento del tórax. Pero ante la duda, nosotros actuaremos como si fuera la peor de las situaciones. Es decir, que esta persona no respira. Y ante una persona inconsciente y que no respira, tenemos que iniciar el masaje cardíaco cuanto antes. Para eso, cogeremos el talón de nuestra mano y buscaremos una zona en el medio del pecho, en el esternón, zona intermabilar como referencia, y apoyaremos. Siempre que podamos, vamos a intentar hacer un RCP a pecho descubierto, a un cuerpo desnudo. ¿De acuerdo? Apoyaremos el talón de nuestra mano, entrelazaremos la otra, y sin apoyar nuestros dedos sobre el tórax, vamos a adoptar una posición en la que nuestros brazos estén totalmente perpendiculares, sin flexionarse. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar profundizar entre 5, no más de 6 centímetros, la caja torácica. Así, hasta 30 veces. Insistimos, lo que queremos es este movimiento del corazón, comprimir, y debemos dejar liberar totalmente el tórax. 5, no más de 6 centímetros, no hace falta que saquemos el metro para medir. Obviamente, aquí el factor tiempo es clave, pero sí es orientativo. Y vamos a intentar alcanzar una velocidad de 120 compresiones por minuto. ¿De acuerdo? Aquí igual, es aproximado, no tiene que ser exacto. Si queréis entrenar y utilizáis aplicaciones tipo Spotify y demás, podéis poner listas de canciones para una RCP. Y os aparecerán 45-50, que sus ritmos nos llevan a interiorizar estas velocidades. Hay para todos los gustos, ¿eh? De todas las edades y de todos los estilos. ¿De acuerdo? Pues nosotros estamos reanimando a esta persona al ritmo de 100-120, comprimiendo 5, no más de 6 centímetros, y así hasta 30 veces. En el momento en que volveremos a abrir esa vía aérea, pinzar la nariz con la intención de aplicar dos insuflaciones. ¿Vale? Sellaremos con nuestra boca la boca de la víctima. Como veis, son dos insuflaciones, un segundito, muy sostenidas. No he cogido mucho aire, como si fuera a hinchar el balón de la playa, sino que le he hecho un caudal y un volumen normal de respiración. Y continuamente estaremos alternando las 30 compresiones con las dos insuflaciones. Y así con los casos que ha descrito mi compañera. Estamos totalmente estenuados, cansados, porque cansa muchísimo. Por eso es importante pedir ayuda, no quedarnos solos en una intervención de este tipo. Si hay alguien que sepa, pues nos permitirá hacer relevos. Bien en los servicios de emergencia médicos, o bien la persona muestra algún signo de vida o de recuperación. Y esta sería la secuencia normal de RCPI, pero estamos en una situación de pandemia. Y en España, concretamente, pues la gente lleva su mascarilla, ¿verdad? Y nos podemos encontrar en esta misma situación. Como medida preventiva para el interviniente, porque estamos diciendo que lo primero es nuestra seguridad, lo que haremos es, inicialmente, lo mismo, comprobar esa consciencia, agitando los hombros, preguntándole y demás. Pero a la hora de comprobar, no nos agacharemos ni abriremos vía aérea, sino que con nuestra mano, ayudados con nuestra mano, y visualmente veremos si hay movimientos de toras, de inspiración e expiración. Igual, no más de 10 segundos, no podemos perder mucho tiempo. Y en caso de la ausencia de respiración, iniciaríamos el masaje cardíaco, y aquí sería continuo, no habría que alternar las 32. Igual, 5, no más de 6 centímetros, y las 120 compresiones por minuto. Hasta, en los casos que hemos descrito antes, agotamiento, llegan los servicios de emergencia, o hay signos de vida de la persona. Y con la limitación de tiempo que tenemos, yo creo que ha sido bastante intenso, pero conciso, la explicación de lo que sería la reanimación cardiopulmonar. Genial, Manuel, nos queda clarísimo. Espero que sí, espero que sí. Y sobre todo os animo a que si tenéis oportunidad, intentéis hacer algún taller, alguna cosilla, para coger esa práctica. Vale, seguimos con Francisco, que nos va a machacar un poquito a preguntas. A ver, ¿qué dudas hay por ahí? Bueno, pues sí, has acertado. La primera pregunta es para ti, María José, y nos la hace David, y nos pregunta que si una víctima tiene asma, ¿cómo se realiza la RCP? ¿Hay alguna diferencia sobre el protocolo ordinario? Pues, ninguna. Realmente, sea asmático, sea cualquier tipo de paciente crónico, es exactamente lo que vamos a hacer, es exactamente igual, porque la situación real en ese momento es que está en parada cardiorrespiratoria. Da igual que sea asmático. El tema de ese tema ya lo tratará el soporte vital avanzado con las medidas que lo tengan que tratar. Pero nosotros, como soporte vital básico y primer interviniente, que te veo ahí puesto, al que ha hecho la pregunta, pues, vamos a actuar exactamente igual. Muchas gracias, María José. Y la siguiente pregunta, la siguiente cuestión sería para Manuel. Si sospechamos de una fractura de costillas, ¿seguiríamos haciendo las compresiones torácicas normalmente o tomaríamos alguna precaución? Una pregunta habitual y típica en los cursos es el miedo a romper costillas. Bien, vamos a ver, la situación que tenemos entre manos es la más grave que nos podemos encontrar, que es una persona con parada cardiorrespiratoria. Entonces, eso prevalece sobre cualquier otra lesión en ese sentido. Obviamente, si no estamos muy habituados, no estamos entrenados en un RCP, nos va a impactar oír el ruido de una costilla, pues, seguramente, por inercia, vamos a atenuar nuestra fuerza en las compresiones. Pero hay que decir que nuestro objetivo, si una persona está en parada cardiorrespiratoria, es mover ese corazón. Es lo prioritario. Al permitirme la expresión, nos da un poquito igual una fractura. Bueno, pues, muchas gracias por la respuesta, Manuel. Yo creo que han quedado claras las respuestas a las dos preguntas planteadas y con esto cerraríamos las preguntas de este bloque y pasaríamos al siguiente. Muchas gracias, Francisco. Oye, pues, vamos a seguir y vamos a seguir con la posición lateral de seguridad. Mirad, la posición lateral de seguridad está indicada, sobre todo, para personas que respiran con normalidad pero que están inconscientes. ¿Y qué es lo que favorece esta posición? Pues, es muy sencillo. En el momento que yo lo pongo en posición lateral, de alguna manera, ayudo a que la lengua no caiga hacia la vía aérea porque esa posición la va a mantener en su lugar y, además, en caso de que haya vómitos, bueno, pues, ese contenido no tenga tanto riesgo de que pueda pasar a vías respiratorias. Entonces, es una posición ideal. Siempre personas inconscientes y que respiran con normalidad y la vamos a vigilar constantemente. La técnica también la va a dar Manuel, perfectamente clara, pero vamos a explicarla un poquito. En la posición siempre va a ser hacia nosotros, hacia nosotros donde estemos porque le tenemos que seguir vigilando porque no os olvidéis que es una persona inconsciente que en cualquier momento puede cambiar la situación. Entonces, lo vamos a vigilar. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Siempre girándolo hacia nuestro lado. Brazo más cercano, 90 grados, como aparece en la imagen. Bien, el brazo contrario, cogeremos el dorso de la mano contra la mejilla. Nos apoyaremos en ese codo. Eleveremos la rodilla intentando siempre que el pie esté horizontal sobre el suelo y en el momento que cogemos rodilla y brazo, giramos un poquito y tenemos la posición lateral de seguridad. Hay veces que preguntáis, pero ¿cuál es la posición más correcta? derecha, izquierda, bueno, pues en general sí que hay gente que es muy purista con esto de no os preocupéis por eso. El único caso sí que es interesante que en mujeres embarazadas en estado de gestación avanzado preferiblemente lo vamos a poner sobre el lado izquierdo. El resto tampoco os volváis muy locos en principio. Vale, vamos a pasar a Manuel para que de forma práctica nos enseñe la posición lateral de seguridad. Adelante, Manuel. Pues sí, María José. Vamos a ver cómo colocamos a una persona en posición lateral de seguridad, que es esa posición que acabáis de comentar que sirve de espera y de seguridad para evitar atragantamientos y sobre todo que cuando están las constantes estables pues vamos a tener que esperar los servicios de emergencia. Lo que hacemos es el brazo más cercano a nosotros lo vamos a colocar en posición de ángulo recto al lado de su cabeza. La mano contraria apoyando su dorso sobre la mejilla y la pierna que tenemos más alejada es la que flexionaremos intentando que la planta del pie quede totalmente apoyada en el suelo. Muy suavemente, con dos manos arrastraremos la persona hacia nosotros asegurándonos de que queda anclada no se va a volver a voltear y su posición, pues eso garantice la permeabilidad de la vía aérea y evite que pueda haber posibles atragantamientos con selecciones. Es una maniobra que se realiza a estas posiciones para poder mover un cuerpo por muy voluminoso que sea que incluso los niños que nosotros les enseñamos en los coles a hacer esto en niños de 5 o 6 años son capaces de mover sin gran esfuerzo a un adulto. Así que aquí tenéis la posición lateral de seguridad. Muchísimas gracias, Manuel. Muy bien, muy claro. Bueno, damos paso a Francisco a ver esas preguntas que nos preparas. Adelante. Bueno, pues la primera sería para ti y sería si sospechamos de una lesión modular ¿se debe colocar al paciente en posición lateral de seguridad? ¿Por qué? Si tenemos claro que puede haber una lesión porque ha sido un traumatismo importante y demás no, no vamos a colocarla en posición lateral de seguridad. Sí que, pues hay veces lo que se aconseja es intentar mantener esa vía aérea abierta porque prevalece el que la vía esté permeable y respire a la posible lesión. ¿Vale? Pero en principio pues tenemos que valorar. Esto ya es ya os digo que de lo que hemos aprendido hoy de valorar y para la cardiorrespiratoria hay tanta cosa en medio que eso pues bueno pues datos a tener en cuenta más para una buena atención como primer interviniente. Muy bien muchas gracias María José y la hay otra preguntilla también sobre PLS sobre posición lateral de seguridad si en este caso si encuentras a una persona en una silla pero está consciente responde y todo esto sería conveniente dejar la silla y que siga respirando o mejor ponerla en posición lateral de seguridad. Manuel a ver si puedes aclararnos algo sobre esto. He querido entender que la persona estaba consciente y que respiraba en caso de que esté consciente y que respire no hace falta colocarla en posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad está indicada sobre todas esas personas que tienen una respiración controlada y estable pero están inconscientes. Muchas gracias están clarísimas las dos respuestas también hasta aquí llegaría a las preguntas de este bloque. Adelante con el siguiente. Muy bien con el siguiente y el último llegamos a la recta final y ahora ya lo único que nos queda son los atragantamientos ¿vale? Problemas que oye que se pueden dar que nos pueden tocar al lado y que es un protocolo muy sencillo y muy fácil de aplicar ¿vale? y os aseguro que con una buena maniobra pues verdaderamente podemos salvar vidas. Vale en la vía aérea bueno pues hay un tramo en el que pues compartimos todo ¿no? Hay una zona donde pasa aire pasan líquidos pasan sólidos pasa todo pero tiene que haber un momento en el que se diferencie y los líquidos y sólidos vayan hacia tubo digestivo y el aire siga hacia vía aérea ¿vale? ¿cómo lo hacemos? Pues mirad en el momento que yo bebo o como el contacto de esos elementos reaccionan una serie de receptores que le dicen al cerebro un paso por favor y el cerebro manda otra orden hacia una valvulita que dice sin problemas se cierra y líquidos y sólidos van hacia tu digestivo ¿qué ocurre? pues que a veces esa valvulita no funciona correctamente y seguro que no os sorprenderá saber que los grupos de riesgo pues niños y personas mayores bien claro imaginaros por un momento que lo que se nos cuela en la vía aérea es una moneda una moneda se puede quedar vertical ¿vale? con lo que obstruiría parcialmente una vía aérea o se puede quedar horizontal y ahí sí que tenemos un problema importante y esa es la diferenciación entre una obstrucción completa y una obstrucción incompleta ¿vale? el protocolo va a ser muy simple el problema que muchas veces tenemos es que cuando vemos a alguien que empieza a toser que está como un poco agobiado que empieza a ponerse colorado pero está tosiendo enseguida vamos ¿no? con la manita a la espalda venga a intentar ayudarle ¿vale? pues no vamos a hacer eso acordaros de la moneda imaginaros que tengo pues a una persona que tiene un atragantamiento parcial y que él poquito a poco lo que está haciendo es toser la tos es la forma natural de eliminar cualquier cosa de nuestra vida y a cualquier cosa que moleste entonces hay que dejarle que siga que siga tosiendo el problema es que muchas veces de forma pobre hombre vamos a ayudarle empezamos a darle golpes y ahí sí que tenemos el riesgo de que esa monedita cambie de posición y le compliquemos un poco la situación a esa persona por lo tanto no tocamos lo único que hay que hacer es animar a toser nos quedamos al lado vemos cómo evoluciona si por lo que sea deja de toser y la cosa se complica ya actuaremos lo normal pues bueno pues que poquito a poco se desostruya y ya está el problema es cuando tenemos a alguien con una obstrucción completa hay que diferenciar entre cuando esté consciente y cuando esté inconsciente vale pero mientras está inconsciente esa obstrucción completa es muy fácil de reconocer súper fácil de reconocer yo siempre que pregunto en un curso oye ¿habéis tenido algún atragantamiento delante? sí ¿y qué os ha llamado la atención? y todos me dicen prácticamente lo mismo el color el color es espectacular el cambio de color es espectacular no pueden toser no pueden hablar no pueden respirar porque tienen una obstrucción completa se llevan las manos al cuello porque es un gesto universal el color es instaurarse en un breve tiempo y otro tema que tenemos que tener muy 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 en cuenta es la agitación es la angustia que pasa la víctima porque no puede respirar ¿vale? y aquí la adaptación tiene que ser rápida el protocolo súper fácil dos pasos primer paso inclinamos a la víctima luego os lo va a enseñar Manuel como siempre estupendamente para que lo entendáis mejor inclinamos a la víctima y damos golpes con el talón de la mano entre las escápulas en dirección hacia arriba ¿vale? ¿qué conseguimos con esto? hay veces que conseguimos eliminar ese elemento y hay veces que los golpes de alguna manera despegan ese elemento de la vía que lo contiene de tal manera que en el siguiente paso la obstrucción puede salir con más facilidad el hemlitz es una serie de golpes que damos entre la boca del estómago o sea aproximadamente la boca del estómago colocando ya veréis Manuel como coloca la mano y los golpes tienen que ser hacia ti y hacia arriba la posición pues nosotros pegados nuestro cuerpo pegado a su espalda porque vamos a hacer de 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 soporte para que los golpes sean más efectivos ¿vale? nosotros seguiremos haciendo 5-5 iremos vigilando si vemos que echa o que empieza a respirar o que empieza a toser o cualquier cambio pararemos y si no ir vigilando con todos los golpes que demos a ver a ver cómo evoluciona ¿bien? el hemlitz es una maniobra súper eficaz y las maniobras y que sea antes los golpes intraescapulares y después el hemlitz no es por casualidad es porque se ha visto que es en ese orden son más eficaces ¿vale? bien nosotros seguiremos haciendo lo normal es que en un golpe de estos pues ya consigamos desostruir la vía aérea empiece a toser a respirar etcétera pero hay veces oye pues que puede tardar o incluso hay veces que puede que no lo consigamos ¿cuándo varía la situación? pues cuando ya quede inconsciente ya pasamos al protocolo de parada porque si no conseguimos desostruir la vía aérea el problema es que ya tenemos una persona inconsciente que estaba sin respirar y eso ya es protocolo de soporte vital básico o protocolo de parada ¿vale? entonces ya pues bueno pues entraríamos en el protocolo de parada que aplicar el soporte vital básico que pararemos cuando empiecen a respirar o acordaros de los signos de vida cuando llegue la asistencia especializada cuando nos agotemos y bueno pues los signos propios ya veis que es muy sencillo que es un protocolo súper fácil y que ahora por supuesto lo vamos a ver por Manuel que lo va a hacer de maravilla adelante Manuel bien lo que vamos a ver ahora es una maniobra muy conocida porque lo hemos visto muchas veces en series de televisión en informativos es muy mediática pero no todo el mundo sabe realizarla adecuadamente y es muy importante porque esta técnica si la hacemos de manera ágil rápida y contundente es muy muy eficaz y podemos evitar situaciones muy desagradables vamos a pedirle a Mónica un poco que se deje golpear incluso por nosotros para explicar esta técnica esto se utiliza cuando alguien se atraganta el famoso atragantamiento que hay alguien que lo primero que hace es toser y que antiguamente hasta nuestras abuelas iban corriendo y nos daban gratuitamente unos golpes en la espalda recomendamos que eso no se haga sobre todo si es atragantamiento sólido porque lo que podemos hacer es complicar la situación y ya si nos hemos atragantado con el agua con el zumo no hay que hacer nada solo dejar a la persona que tosa mientras la persona tose está respirando entonces es una de las situaciones menos graves que nos podemos encontrar otra cuestión que se empiece a agravar la situación y no consiga o expulsar o inspirar aire y veremos que la persona se lleva la mano al cuello incluso pone los ojos muy abiertos cianótico color azulado aquí tenemos que ser muy ágiles y mientras la persona esté consciente ponerla de pie pedirle que se incline ligeramente hacia adelante y con la palma de nuestra mano vamos a golpear entre sus escápulas cinco golpes firmes y contundentes casi que en un movimiento hacia adentro y hacia arriba zona de escápulas por favor Mónica y cinco golpes rápidamente que alternaremos si no se resuelve la situación con la famosa maniobra de Heimlich que cogiendo nuestro puño rodearemos a la persona y buscando la boca del estómago por encima del ombligo tendremos que hacer presión también muy firme y contundente hacia adentro y hacia arriba cinco veces ¿de acuerdo? puede que levantemos incluso a la persona pero necesitamos que sean fuertes que provoquen el espasmo y alternaremos las cinco compresiones abdominales con los cinco golpes escapulares todo mientras la persona esté consciente tendremos un minuto y medio dos minutos que si no se ha resuelto la situación la persona se va a desplomar entonces ya tendríamos que proceder con lo que hemos visto antes que es la maniobra de la RCP Genial Manuel muchas gracias bueno Francisco última tanda de preguntas así que adelante muy bien gracias María José pues aquí en este apartado la mayor preocupación sobre todo va por el tema de los bebés que bueno una obstrucción en una persona adulta pues tiene sus consecuencias pero pues mucho más dramática en el caso de los bebés y bueno en este sentido pues nos pregunta Gloria si hay diferencias entre 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 cómo se hace o sea cómo se destruye la vía aérea en un bebé o en un adulto qué precauciones habría que tomar en este caso bueno María José a ver si nos puedes dar algo de luz sobre esto hombre pues pues sí bastante mirad en los bebés cambia un poquito el protocolo yo creo que si luego puede Manuel hacer una ligera práctica para que veáis mejor perfecto en los bebés lo que evitamos es dar golpes en el acto mental y como hacemos en el adulto porque corremos el riesgo de dañar el hígado vale entonces sí que vamos a ver a un bebé a un lactante de 0 a 1 años lo podemos manejar muy bien incluso apoyándonos en el antebrazo y los golpes van a ser igual con cierta apoyándonos un poquito en la inclinación para que la gravedad nos ayude manteniendo la boca abierta utilizando el índice de nuestra mano sujetando el mentón le damos cinco golpes y luego le podemos dar la vuelta y en vez de dar cinco golpes en abdomen acordaros que podemos dañar el hígado del bebé lo que hacemos es cinco golpes en toras como si fuese un masaje cardíaco vale eso en el bebé en el niño es exactamente igual a partir de dos añitos ya pues en el niño no hay ningún problema vamos a hacer las mismas maniobras la diferencia es que con los niños nos manejamos mucho mejor en cuanto a posiciones nos podemos apoyar sentar en fin yo creo que así no sé espero espero que se aclare un poquito muy bien pues muchas gracias no sé si vamos bien de tiempo para ver esto porque que nos enseñara un poquito Manuel sobre todo la manera de dar las compresiones al bebé que tenemos que utilizar para hacerlo de manera más suave entiendo que a una persona adulta como serían estas compresiones esta pregunta nos la hace Diego bien tengo aquí a nuestro querido amigo Julito que me va a ayudar en esta en esta tarea bien es cierto que es una de las situaciones pues lo que decía un poco Gloria me imagino en la pregunta pues que causan más temor más ansiedad y pone más nerviosismo a la persona que se encuentra con esta situación en el caso de los bebés cuando hablamos de bebés de lactantes 0 a 1 año aproximadamente la inmensa mayoría de esos atragantamientos es por flemas y se suelen resolver fácilmente al mover al niño y demás pero en el caso del bebé la postura que debemos adoptar no sé si se ve bien en cámara además es voltearlo sobre nuestro antebrazo igual que le pedíamos a la persona al adulto que se inclinara bajar su cabeza con respecto al cuerpo ligeramente el punto de golpes y de las compresiones escapulares sería el mismo entre las dos escápulas los cinco golpes que alternaríamos al voltearlo y lo ha dicho María José que en vez de dar compresiones abdominales que hacíamos en la maniobra de Hemnich es utilizar el mismo punto de RCP es decir en la zona intermamilar en el tórax es la única diferencia que hay con respecto a la maniobra de Hemnich en los adultos ¿de acuerdo? tenemos que tener en cuenta igual que la cabeza esté ligeramente más inclinada hacia abajo que el resto del cuerpo y el golpeo cinco golpes escapulares y cinco compresiones en este caso torácicas en vez de abdominales muchas gracias Manuel por la contestación y la última última de este bloque sería ¿qué pasaría si estás solo y tienes una obstrucción con un cuerpo extraño? ¿podrías hacer individualmente algún tipo de operación para desestruir la vía aérea Manuel? Sí esta también es otra pregunta habitual en los cursos cuando nos encontramos solos bueno hay que conseguir mantener la medida de lo posible la calma y el problema que hay que ahora sabemos que cuando yo me atraganto si la cosa se va alargando se cronifica yo ya sé el final es decir que como no tomé medidas va a acabar muy mal la cosa entonces me puede angustiar más todavía entonces hay que guardar la calma hacer ruido y pedir ayuda que lo decía en cualquier otro protocolo lo decía María José al principio vamos a pedir ayuda hagamos ruido al vecino o llamemos aunque no podamos hablar pero que haya la comunicación con alguien para que se pueda sospechar que ocurre algo y bueno mucha gente tiende por inercia pues a darse los propios golpes en el tórax en el abdomen y más pueden ser medidas incluso hay gente que procura buscar una superficie lisa y dura donde golpear o provocar ese espasmo en el estómago para poder extraer el cuerpo incluso en algunos cursos se ha propuesto gente comentaba que voy a una vez me ocurrió esto como anécdota lo voy a comentar y lo que se me ocurrió fue introducirme los dedos en la boca para provocar el vómito puede ser resolutivo pues depende donde esté la obstrucción porque en vías altas puede ayudarte si está más bajo la obstrucción no te va a ayudar para nada pero bueno son anécdotas que cuenta la gente en los cursos que a veces toma esas medidas pero es importante conseguir pedir ayuda como sea e intentar provocarte tú mismo esos espasmos en la boca del estómago que es lo que perseguimos Genial Manuel yo creo que ha quedado bastante claro con esto finalizaríamos también las preguntas de ese bloque y pasaríamos al punto siguiente Vale pues como preguntas generales que tenemos pues básicamente han venido sobre diversos temas pero quizá una de las que puede un poco ser aglutinadora de todo esto pues bueno aparte de las técnicas que hemos visto que se pueden practicar con los medios que tenemos más a mano y estas cosas pues Encarnación nos preguntaba que qué material sería necesario para tener ella vive en una población aislada qué material sería necesario para un botiquín de emergencias que se pudiera utilizar María José ¿qué nos puedes decir? o sea es el problema de eso que yo lo veo como sanitaria mis botiquines son enormes pero bueno básicamente cualquier botiquín tiene que tener algo para o sea botiquines básicos en principio pues gasas apósitos de todo tipo vendas preferiblemente elásticas una tijera alguna pinza por el inmediato yo que sé pues lo típico que una astillita ese tipo de cosas y luego sí que necesitas productos para limpieza de las heridas como puede ser suero fisiológico agua oxigenada me da exactamente igual también si ciertas heridas las limpiáis con agua y jabón es perfecto o sea el caso es limpiar las heridas sobre todo las heridas superficiales otro elemento para desinfección entonces ya utilizaríamos el betadine o lo que o el betadine o la talquis bueno el betadine también la cristalmina en fin esos productos que en vez de betadine que a gente que le ha dado alergia pues otro tipo de elementos y y poco más en un botiquín hombre pues a veces el tener puntos de papel pero eso ya es meterme en puntos de papel es fácil de utilizar y en algunas heridas te puede resolver y poco más porque realmente los botiquines lo que es fármacos medicaciones y tal no está indicado si es cierto que cada uno en nuestras casas tenemos la pomadita de la quemadura que nos vino bien vale pero para nosotros para terceras personas no recomiendo utilizar absolutamente nada que sea visto por un sanitario recetado por un médico etcétera y las y las analgesias también vale yo creo que eso es lo básico y he reducido mucho que soy yo ahí bueno me vengo arriba bueno pues no tengo más que agradeceros tanto a ti como a a Manuel pues las respuestas tan claras a las a las preguntas que nos han hecho los y las participantes del curso muchísimas gracias a los dos bueno pues con esto llegamos al final de este de este taller hemos hemos cumplido horarios con con precisión suiza estamos justo en el tiempo que nos habíamos marcado y por supuesto me uno a Paco dar las gracias a María José a Manuel a Francisco que han estado ahí contándonos las cuestiones sobre primeros auxilios con profesionalidad con de una forma muy didáctica debería ser conscientes lo sabéis bien que a través de estos medios este tipo de cuestiones tan prácticas donde estamos acostumbrados a hacerlo pues como lo estaba presentando Manuel con los muñecos en a tocar muñeco a hacer la RCP a practicar todas las técnicas pues aquí tenemos que hacerlo de otra manera pero creo que han sido capaces de de transmitir muy adecuadamente todo lo que hay en torno a los a los primeros auxilios con esta con estas taller virtual que hemos que hemos realizado y por supuesto daros las las gracias a todos y todas por haber participado en este taller por haber conmemorado con nosotros el día mundial de de los primeros auxilios hemos sido de forma estable en torno a 12.000 personas las que hemos estado conectados a este a este taller existen cientos y cientos de preguntas que habéis hecho que vamos a tratar de ordenar y tratar de 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 responderos de alguna de alguna manera este taller se ha se ha grabado desde el principio hasta el final y recibiréis un correo un correo electrónico para con un enlace donde podréis acceder a este taller y ver algunas de las partes que os hayan quedado menos menos claros nuestro objetivo es que pudiera seros de utilidad que pudierais intervenir en una situación de emergencia con más seguridad y que supierais más claramente los pasos que que tenéis que dar mientras llegan las asistencias en esos 5 10 o 15 minutos que puedan tardar en llegar esas esas asistencias si queréis ampliar conocimientos ahí tenéis nuestra página web donde podéis adquirir más más información o podéis adquirir a otro tipo de formaciones ha sido un placer el compartir este espacio con vosotros y vosotras y esperamos vernos pronto en otras formaciones a ser posible de forma presencial y si no fuera posible siempre a través de medios virtuales disponemos de una de una amplia oferta y de una de muchos medios un abrazo muy fuerte y muchas gracias por hacer posible todo esto gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!